en esta ocasión nos concentraremos en el pasado más turbio que ha tenido este personaje pero no será con el afán de difamarlo ni nada por el estilo en vez de esto pensamos que sería interesante tratar de comprender cómo funcionaba la sociedad así como los estándares de moral y educación que existían en otros tiempos sin más que agregar este es un top de los 10 secretos más oscuros que han seguido la trayectoria del buen mickey en más de sus 90 años de vida el terror de rumanía cuando vemos a mickey mouse normalmente estamos frente a un ratón de caricatura con una sonrisa amistosa y un semblante amigable pero las personas en rumanía pensaban diferente en 1935 el personaje fue expulsado de los cines rumanos porque los funcionarios del gobierno temían a que los niños quedarán traumatizados a causa de un ratón diabólico acechándolos desde la pantalla hasta la fecha todavía no podemos imaginar qué clase de imaginación tenían las personas en aquel país para pensar que mickey era escalofriante cuando mini le puso el cuerno ok aquí es donde hablamos de un tema muy importante el despecho causado por una ruptura amorosa y sus consecuencias en el pasado el corazón de mickey se rompió después de que mini le pusiera los cuernos con otro animalejo de caricatura así que nuestro amigo decidió que debía quitarse la vida para no tener que lidiar con el dolor que sentía en su propio estilo las tiras cómicas agregaron un poco de humor a la situación que atravesaba su protagonista pero es imposible dejar a un lado el hecho de que éste intentaba quitarse la vida promoviendo alcohol en 1993 mickey mouse fue uno de varios personajes de dibujos animados para niños pintados fuera de las tiendas de bebidas de seattle la junta de control de licores del estado de washington tuvo un gran problema con esto y dijo que estos personajes no tenían nada que vender incluso disney saltó a la acción y confirmó que mickey no era un bebedor para aclarar los malentendidos enemigo de alemania por años por mucho tiempo alemania fue considerada como una nación enemiga por varios países incluyendo a eeuu al comienzo de la segunda guerra mundial los alemanes aparentemente tenían un problema con la caza del ratón ya que también lucharon en la primera guerra mundial y fueron utilizados a menudo para representar una fuerza enemiga en caricaturas y programas de radio en los años 20 y 30 el gobierno alemán no apreciaba ser representado todo el tiempo como los malos del cuento y odiaba a que su cultura e historia fueran usadas para el entretenimiento especialmente el estadounidense en 1929 alemania prohibió una historieta titulada la batalla del corral debido a que los gatos en el episodio fueron representados usando piquel hauben cascos militares alemanes de los siglos 19 y 20 mensajes sugestivos más que un simple uso de la conocida regla 34 los mensajes escondidos en algunos productos de los que aparecían mickey eran algo desagradables un viejo anuncio de leche grand rapid tenía mickey y a su novia mini teniendo una charla que para las manchas de nuestra gente era un poco absurda mini le decía a mickey que la leche es lo mejor que hay fuera de ella mientras que mickey respondía que la leche de mickey dentro de ella es mucho mejor sin comentarios el horrible gif que muchos conocen si han pasado suficiente tiempo navegando a través de internet seguramente se toparon un viejo gif con mickey mouse usando cierta parte de su cuerpo para hacer agujeros en el queso no estoy hablando de sus manos sus pies su cola o sus dientes sino de un órgano usado para la creación de otros ratoncitos de caricatura por mucho tiempo la gente pensó que era un detalle muy desagradable que pasó desapercibido ante los ojos de disney pero no fue así esa secuencia de imágenes fue obra de algunos artistas digitales que recortaron tomas del ratón que inocentemente cortaba algo de queso usando una máquina para hacer que se viera como un movimiento muy feo y sugestivo racismo en los años 30 otra vez nos enfocamos en el pasado de hecho todo lo extraño y terrorífico pasó hace varias décadas en otros tiempos las relaciones raciales no eran precisamente geniales aunque la mayoría de la gente veía las horribles injusticias cometidas por los racistas en el poder con una forma de entretenimiento esto incluía dibujos animados para niños y desafortunadamente mickey se encontraba a menudo en algunos escenarios bastante feos como por ejemplo tenemos la vieja caricatura del comerciante mickey donde el ratón y pluto eran secuestrados por nativos africanos estos arrojaron a mickey a una olla para cocinarlo y al final ambos se salvaron al enseñar a esta tribu cómo usar la música para divertirse la canción que aprendieron a tocar se llama de dark town interpretada por un grupo de jazz blanco llamado original this land jazz band combatiendo ets con mickey quien necesita la escuela y los libros de biología cuando se tiene al buen mickey para aprender eso mismo debió pensar disney porque en un anuncio antiguo perteneciente a una revista se usó al personaje para mostrar el uso de sustancias para combatir una enfermedad de transmisión sexual de hecho en 1944 un número de la revista look presentó una sesión sobre lo fácil que era curar la gonorrea ahora gracias a sustancias como la sulfamida en esta usaron a mickey mouse como el ejemplo de que los médicos ponían el ejemplo y luego mostraban cómo se probaba en otros ratones los 10 pequeños mickeys en 1935 disney sacó su rima titulada teen little mickey kids que representaba a los hijos ilegítimos de mickey oa los clones de él mismo porque nadie sabe todos siendo aniquilados de varias y horribles maneras más estereotipos y homofobia hace algunos años la comunidad lgtbi no era algo a la que la sociedad pusiera mucha atención los hombres homosexuales en particular fueron objeto de burlas y estereotipos y ayudaron a dar formas a estándares que todavía se están combatiendo en la actualidad mickey mouse fue puesto en la posición de ser homofóbico en los años 30 ya que en ese entonces parecía una idea aceptable a los ojos de disney en 1931 una tira cómica con mickey hizo que el ratón se reuniera con su vecino el señor cat nip que era un personaje gay estereotipado por ser demasiado femenino al conocerlo el ratón procede a patearlo en el trasero llamándolo inhalador de crema de leche que tal